Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Que al cabo apague los pies Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo en una cabrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es un preté Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Tus arrojas, las mejillas Las faldas a las rodillas Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas de color Me da besos De a montones A torosos Marderones Que a veces me hacían Llorar Y ella también A veces llorar Y al llorar se recolora Pero se vuelve a pintar Ahora sin mi cualquiera Que escuches A este rayero Que viene de Michoacán Porque el amor Esa hay mucho A ella se la quise un poco Y ella no me quiso más A ella se la quise un poco 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 A ella se la quise un poco